Y si hablamos de los distritos del conurbano bravense, Ituzengo es uno de ellos, compone la primera sección electoral, Uwe Kiza es candidato de la Libertad Avanza, candidato de mi ley en Ituzengo. Bueno, segundo en la elección, en la PASO, ya ha transcurrido muchísimo tiempo hablar de aquello que pasó el 22 de agosto, queda muy lejos, de todas formas es una gran encuesta lo que ha dejado esa elección. Como fuerza política en tercer lugar, pero como candidato individual en segundo término, que para mí es la cuenta que hacemos de este equipo de trabajo en todos los distritos en la provincia de Buenos Aires. Pero en definitiva, la elección que vale es la del próximo 22 de octubre. ¿Qué te dejó el debate, Hugo, el debate presidencial del pasado domingo? ¿Le sirve a la gente? Realmente, no sé si al indeciso le genera un cambio de ideas, porque más que nada es un refuerzo que hizo cada uno de los candidatos respecto de sus posturas que ya habían sido expresadas en los medios de comunicación, ¿verdad? La dinámica, la metodología del debate por ahí no permitía la cantidad de réplicas, por ahí habría que buscarle otro formato al debate, no lo sé, pero bueno. ¿Pero qué te dejó? Un claro ganador, Javier Milen. Apartate un poquito de la simpatía, del corazón y de la ideología. Completamente apartado de la simpatía, o sea, fue el único que presentó propuestas concretas, más allá de que aparentemente Miriam Bregman no las podía interpretar, no sé, que tenía un problema cognitivo realmente, que decía, no, sacó las respuestas de Yahoo. O sea, realmente fue el que explicó todo, desde temas que por ahí no son tan acuciantes para lo que es el electorado, como respecto del cambio climático y los ciclos que ha tenido el planeta Tierra en cuanto a la evolución de la temperatura, y después algo completamente extemporáneo, lo que les dijo Sergio Massa Milei, hasta acá llegaste Javier, porque le hizo una aclaración que se la podría haber hecho a cualquier hombre o a cualquier mujer respecto de lo que es el socialismo y la economía. La vez pasada que nos visitabas, enmarcaste lo que genera Javier Milei en muchísima gente, que es el pensamiento disruptivo, a partir de sus ideas, de lo que dice y cómo lo dice. No obstante, en estas últimas horas está señalado, apuntado, por muchos medios de comunicación, por la dirigencia política del oficialismo, por la de Juntos por el Cambio, como el gran responsable de lo que hoy se vive en materia cambiaria, el dólar a más de mil pesos, que la verdad es una catástrofe para los laburantes, para todos, para la economía y para los laburantes fundamentalmente. Bueno, ahí entran en contraposición varios temas, que muchas veces es contradictorio el gobierno, que dice, bueno, el dólar blue es un mercado marginal que no mueve nada y no influye. Y ahora están todos locos rajándose las vestiduras de que Javier Milei generó una corrida cambiaria. No sé, desde que habló Javier Milei, la cotización previa era 100 pesos menos, o sea, no hubo tal diferencia. El problema es este gobierno, que no para de darle a la maquinita regalando dinero, bonos, IFES, etcétera, etcétera, cosas que no tienen fundamento ni respaldo, con unas medidas que son completamente electoralistas. Yo te voy a decir algo, Adrián, hoy por hoy estaba pensando una analogía para poder explicarle a los televidentes respecto de cómo pensaba y cómo sentía esto del comentario de Javier respecto del dólar y lo que él hizo. Primero, por un lado, lo que te voy a comentar es que todos los mismos economistas y políticos que hoy critican a Javier Milei por haber dicho que mantenerse en pesos realmente iba a deteriorar sus carteras o iba a deteriorar la cartera a billetera del que los tuviera, todos esos políticos, todos esos economistas, le recomiendan a sus clientes, no, mantengan su cartera dolarizada porque esto explota. Los políticos ahorran en dólares, los periodistas que se rasgan las vestiduras ahorran en dólares, todos en dólares. Y quieren hacer que el pueblo argentino, que el trabajador, se vea destruido, diezmado con pesos que cada día valen menos. ¿En tu caso? ¿Puedes ahorrar? ¿Ahorras en pesos, en dólares? Yo ahorro en pesos, sí, y en dólares. ¿Le haces caso a mi ley? No, ahorro en pesos porque tengo que tener pesos para moverme en el día a día, o sea, pero una inversión de largo plazo la haces en dólares. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque está todo dolarizado, todos los productos que uno tiene que traer son importados y se manejan en dólares. O sea, sí, 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 absolutamente. Aparte, es lo único que te sirve como reserva de valor. Hoy por hoy los argentinos nos encontramos como que estamos viajando en un colectivo de larga distancia, que el chofer es Sergio Massa, por decirlo de alguna manera, o Alberto Fernández, la gente del frente de todos. Y las azafatas que te sirven el café son de Juntos por el Cambio. Nosotros somos los pasajeros del colectivo, ya que les gusta hablar tanto de espacios del colectivo, del colectivismo. Bueno, Javier Milay es la persona que le dice al chofer, tené cuidado porque vas muy rápido, no estás manejando bien, nos vamos a pegar la piña. Avanzaron dos kilómetros, nos pegamos la piña. Y dicen, ¿quién tiene la culpa? Javier Milay, pero Javier Milay lo único que hizo, si seguimos así nos vamos a pegar la piña. La culpa es del chofer, la culpa es de los que lo asistían, votando un presupuesto nacional que vos lo sabés muy bien, Adrián. ¿Pero qué juega Milay? ¿A que explote todo? ¿A que cuanto peor, mejor? No, para nada, no, para nada. O sea, Javier Milay lo que hace es un relato de lo que es la realidad, expresa lo que es la realidad y lo que está viviendo la Argentina. Y a partir de ahí tenemos estos resultados. Bien, hay un panorama de incertidumbre, ¿sí? En la calle, en la gente, vos a través de la campaña política tomás contacto con la gente. ¿Qué te dice? Realmente para la gente es una situación muy angustiante. Porque hoy hablar de dolarización es muy lejano también, ¿no? La gente lo puede percibir esto, hay expectativas, sabe de qué estamos hablando. Por otra parte, la mayoría de las fuerzas políticas señalan, o estamos hablando de Juntos por el Cambio y del oficialismo, que es impracticable. Salieron también economistas a través de los medios de comunicación a decir que lo que propone es una locura. No es así. Lo que proponen, o sea, los economistas que salen a criticarla hacen unas cuentas y unos análisis, como lo que hace el vicepresidente de Burrich, Luis Petri, y otros economistas que se dedican a dividir reservas del Banco Central por base monetaria y te dan números estrafalarios. Directamente ahora tenemos reservas negativas, así que, por favor, escuchemos lo que dice Javier y su equipo económico, que lo que sería la dolarización, que en realidad él propone una competencia de monedas, pero de facto sucede que la gente se inclina por el dólar. Hablamos de Ituzango, ¿sobran trabajadores en la plantilla municipal, Hugo? Según la información que nosotros tenemos, que lamentablemente no es lo transparente la información que maneja el municipio que nosotros quisiéramos, estamos con un excedente en la planta. ¿Qué números manejas vos actualmente? Mira, la verdad que manejamos números muy dispares. Si nosotros miramos lo que es el presupuesto, estamos en el orden de los 2.500 trabajadores. Sí, pero todos tenemos la percepción de que son muchos más. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es gobernar para el vecino. O sea, nosotros somos administradores del dinero del vecino y nosotros estamos para que el vecino tenga una vida mejor, hacerle la vida más fácil, con mayor seguridad, una mejor salud y obras de infraestructura que realmente las necesita el municipio. Supongamos que esa cifra que establece o que está plasmada en un papel documentada, que son 2.500 trabajadores, es la cifra real, la plantilla municipal. ¿Es un número acorde a Ituzango? Yo creería que está sobredimensionado este número. Nosotros tenemos que ver realmente cuáles son las funciones, o sea, porque ahí vienen los asesores, el asesor del asesor. O sea, realmente creo que por la cantidad de habitantes y la superficie que tiene el municipio, no es una cantidad que sea la necesaria. Creo que podemos manejar y gobernar el municipio, sobre todo para que la gente viva mejor con menos empleados. Ahí arranca el Plan Motosierra, entonces, a partir del 10 de diciembre, si te toca ser intendente, ¿con los que no trabajan afuera? Lo primero que tenemos que hacer es... El Plan Motosierra tiene una gran ventaja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros nos encontramos con que un empleado municipal ve que en su área, en su repartición, todos los días son 5 personas que se conocen las caras y se ven trabajando entre sí, y saben que son los mismos 5 que van todos los días, pero miran la nómina y la plantilla, ahí hay 33 personas, por ejemplo, evidentemente ahí hay un tema. Hoy por hoy, el municipio de Ituzango debe ser uno de los que paga los peores sueldos a nivel municipal, en toda la zona. Y a su vez es uno de los municipios que... ¿Sabes que no? Ha tenido una recomposición, y en relación a otros distritos, en relación a Morona, Urlingan, Merlo, ni que hablar, Moreno, el sueldo básico es más elevado que... Ha habido una recomposición... Es bajo, pero es más elevado que otros distritos. Ha habido una recomposición y hay una gran diferencia entre la gente que viene de carrera y gente que se ha ido incorporando a obra nueva. O sea, ahí hay un tema también para ver. Pero yo lo que... Según lo que es mi análisis, vamos a poder mejorar el sueldo de los empleados municipales con el ahorro de sacar a la gente que no trabaja. O sea, yo quiero que todos los empleados municipales que van a trabajar todos los días estén tranquilos absolutamente, que nosotros no vamos a tocar sus puestos. Nosotros tenemos que tocar los puestos de los gastos de la política. Hacia eso es a lo que tenemos que apuntar, y hacia ese punto va la motosierra. Y la motosierra avanza también sobre la cantidad de cargos o de secretarías de dependencias municipales. Las secretarías que, a partir de las secretarías, se desprenden allí los ravioles, como se conoce, subsecretarías, direcciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, porque... ¿Se poda? ¿Va a haber una poda de cargos públicos? ¿O de secretarías? Le explico por qué, Adrián. O sea, es el mismo criterio que utiliza Javier Milei a nivel país. O sea, hay que eliminar... Por ejemplo, la gente se preocupa, que no va a haber más ministerio de educación, no va a haber más ministerio de trabajo. No, van a estar concentrados en lo que es capital humano. ¿Pero qué es lo que pasa? Esos ravioles de un ministerio de trabajo, por ejemplo, después viene con subsecretarías, con subsecretarías, direcciones. Nosotros, la verdad, tenemos que condensar eso en estructuras útiles, dinámicas, y que le presten servicio a los vecinos. Nosotros tenemos que generar un ida y vuelta con el vecino a través de múltiples formas tenemos planeado hacerlo. Uno, tener una app que sea un Ituzengó digital, un Ituzengó total, para poder tener un diálogo con el vecino y que desde ahí pueda gestionar muchas cosas de lo que es el quehacer y la vida del vecino de Ituzengó. Y a su vez, tenemos que mejorar todo lo que es la seguridad, Adrián. Si hablamos de las obras de corto alcance, las que realmente le modifican la realidad a la gente, el verdadero sentido de la política, ¿cuál es la prioridad o cuáles son las obras prioritarias? Las obras prioritarias hoy por hoy son varias, porque la verdad, luego de 28 años de gestión, tenemos mucho déficit. Hablamos de las estructurales, que esas son esenciales, pero que aparte hay un plan de avance. Si bien falta para cloacas para tener un 100%, está avanzado, a lo mismo que el agua corriente, a pesar de que 28 años de gestión, ¿no? Pero digo, las del día a día, las obras chicas, las de la caja chica, por decirlo de alguna manera y simbólicamente. Las de la caja chica. Miren, Adrián, yo hay algo que me encuentro con todos los vecinos que me dicen y resongan respecto de los reductores de velocidad que son cuadrados que te rompen todo el auto. ¿Lo sacás? Es una pavada. Los vamos a modificarlos. Pero son los 5 del rigor, te digo, Hugo. Los vamos a tener que acomodar, sí, para que no te rompan el auto, que te hagan reducir la velocidad, pero que no te rompan el auto. Si no pasas a 20, no pasa nada. Hay que pasarlo a 5, me parece. Los cuadrados esos feos te rompen todo el auto, no importa la velocidad que vos vayas. Y a su vez, tenemos que trabajar mucho respecto de lo que me dice la gente todos los días, Adrián, es el tema de la inseguridad. O sea, es más, uno de los logros que me comentan a veces gente que está vinculada al caser municipal, dicen, no, 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 pero los ladrones no son de Ituzangó, son de otros lugares que vienen a robar acá. Ah, de otros lugares vienen a robar acá. Y bueno, porque evidentemente debe ser más fácil robar en Ituzangó que en otros lugares. Si no, se irían a otro lado, ¿no te parece, Adrián? Entonces, ese es el tema. No, que vienen, yo tengo 3 tiros en el cuerpo, vos lo sabés muy bien porque me entraron a robar a mi casa. Los ladrones eran de Villa Soldati. Sí, sí, o sea, me defendía los tiros de 3 tipos que vinieron a robar de Villa Soldati y después me rompieron la ventanilla del auto, me robaron y el auto era de La Matanza, el otro era de González Catán. No sé qué es un coto de casa venir a robar a Ituzangó, venir a delinquir. Yo la verdad no lo entiendo. Yo sé que las fuerzas policiales están dejando todo y están haciendo lo mejor que pueden. Pero evidentemente tenemos que hacer otro trabajo y coordinar de otra manera porque esto de tapear calles como el Boulevard Fleming, sí, es el gueto de Varsovia, que vamos a tapear todo Ituzangó, hacemos un fuerte, ponemos unos mangrullos, unas torres y no entra... No, no funciona así. Esto tenemos que tener un control de todo lo que es la calle. Y yo te voy a decir algo, Adrián. El 99% de los delitos se cometen a bordo de un vehículo, ya sea moto o auto. Si vos controlás a los vehículos que circulan en el municipio, controlás la delincuencia. Y eso es lo que hay que hacer. Hay coincidencias entre la propuesta tuya en materia de seguridad, la de Juntos por el Cambio. La semana pasada charlamos con Gastón de Castelnuovo, señalo más cámaras para Ituzangó, crear una fuerza, una policía municipal, una guardia urbana y también por aquí lo tengo anotado. A ver si la producción está atenta. Sí, quería hacer un centro de asistencia judicial. Un centro de asistencia a la víctima. Bueno, propuestas que vos también... Son las propuestas que nosotros presentamos ya hace meses. Bueno, días posteriores charlábamos con el secretario de Seguridad y de Gobierno del municipio, Álvarez Luna. Dijo, me extraña que los candidatos a intendente de Ituzangó desconozcan que en Ituzangó eso ya existe y funciona. Evidentemente no está funcionando tan bien puesto que salen las propuestas respecto a este tema. Yo como víctima de la inseguridad, a mí no me funcionó nada de lo que te habrá dicho el secretario de Gobierno y Seguridad. O sea, yo viví todo en primera persona. A mí no me cuentan nada, Adrián. A mí me entraron a robar, yo me tiroteé, la policía no me asistió, las cámaras no funcionaban, la ambulancia no me trasladó, me trasladó un vecino y fui a un hospital que terminé, o sea, que obviamente no me asistieron en ese hospital por falta de medios, terminé en el de mi prepaga. La verdad... Abatiste a dos chorros. Exactamente. A dos delincuentes. Yo me enfrenté a dos delincuentes. Así como voy a enfrentar a todos los delincuentes que hayan en Ituzangó para sacarlos y que los vecinos puedan vivir bien. O sea, como corresponde a gente de bien. Tenemos que sacar a los delincuentes del distrito. Te pido definiciones cortitas y al pie sobre Pablo Descalzo, Gastón de Castelnuovo, la candidata de la izquierda, Cintia Rizzo. ¿La conocés? Sí, la he escuchado. Bueno, acá los vemos. A Gastón de Castelnuovo lo conocés, a Pablo Descalzo también. ¿Charlas con ellos? ¿Tenés relación? No tengo diálogo. Nada, cero. No, nada, nada. Bueno, una definición de cada uno de ellos. Y Pablo Descalzo es más de lo mismo, o sea, es la continuidad de la misma gestión. O sea, no hay ningún cambio. El papá, o sea, Alberto, va de primer concejal. O sea, es más de lo mismo. Si en 28 años no pudieron solucionar los temas, no creo que lo puedan hacer ahora en estos cuatro. ¿Dicaste el nuevo? Un tibio. Socio del actual oficialismo. ¿Rizzo? Con las ideas colectivistas de la izquierda no comulgamos. Propusiste también la creación de un nuevo hospital que se especialice en odontología. Fue una de las propuestas que charlábamos la vez pasada. ¿Eso no es generar más gasto público? ¿Cómo se financiará? ¿Qué idea tenés al respecto? O sea, la idea no es crear un nuevo hospital, sino incorporar el servicio de odontología dentro del actual hospital. Del Bicentenario. Exactamente. Sí, eso por ese lado. Bueno, mira, en la gente de menores recursos hay dos graves problemas que no son atendidos por la salud pública, que es el tema odontológico y el tema oftalmológico. O sea, que realmente la gente tiene muchos problemas en eso. Y el Estado tiene la obligación de acompañar a la gente. Hasta tanto se produzcan las transformaciones que impulsa Javier Mileide, que todos tengamos nuestro seguro de salud, hoy nosotros tenemos que cubrir las patologías que tenga la gente y cubrirlas de todas maneras. Yo creo que ya se habrán inaugurado, no lo sé, los quirófanos que habían dicho que estaban en el hospital. ¿Qué se pone en juego el próximo 22 de octubre? El 22 de octubre se pone en juego un cambio para la vida de los vecinos de Ituzaingó. Terminar con 28 años de frustración y decadencia para tener un gobierno municipal que trabaje para los vecinos y que esté al servicio de ellos para hacerles la vida más fácil. Eso es lo que ponemos en juego este 22 de octubre. Hugo Equiza, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Adrián, por la invitación. El candidato de Miley, el candidato de la libertad avanza en Ituzaingó, pasó por primer plano. Pausa y enseguida nos ocupamos del municipio de Morón. Ya volvemos. ¡Gracias!